...contra Cristina Zanleiner, pelota que circula a España, pelota interior para Blanca Hill, que bien Blanca Hill consigue a España, que gana por 1 a 0, pelota interior, que bien, hasta tres jugadoras intentaban echársela encima, lo ha hecho muy rápido, la jugadora de Vinarod, la castellonense que... El lanzamiento era de Ana Pardo y en el contraataque el empate de Hungría que ha llegado de la mano de su mejor realizadora, de Rita Drabux, un déficit de Laura López que estaba defendiendo a Cristina Zanleiner. Primera superioridad para Hungría, segundos de una oportunidad inmejorable del 2 a 1 para España, a lo contrario, al 2 a 1 para Hungría. Que bien la asistencia de Aniko Pele, desorganizada, descolocada la de Pareja, circulan Blanca Hill, el lanzamiento de Blanca Hill, el empate a dos, dos goles de España, los dos de Blanca Hill, para igualar los de Rita Drabux y Agnes Valka y para Hungría. Tercera superioridad, la primera que aprovecha España, Jennifer Pareja abriendo a la izquierda para Blanca Hill, es la misma que no hay que precipitarse en los ataques. Espero desde luego, Vicente Torres, que no puede estar descontento con el papel de sus jugadoras, ni en este partido, ni en este preolímpico. La única mancha, la única lástima, el partido contra Canadá, un partido que perfectamente podía haber ganado España, que acabó cediendo por un gol, por 7 a 8. Y ese gol es el que va a traer por la calle del sufrimiento a la selección española. Primero porque exige ganar por cuatro goles más a Hungría, algo dificilísimo. Y después, porque la puede dejar tercera clasificada en el grupo B, en el OSC Budapest Húngaro. Tercera, lanzamiento y gol de Cristina López. Gol de Cristina López para dar de nuevo ventaja a España en el marcador. Esa es Cristina López, sexto gol suyo en el torneo. Lanzamiento lejano. ¡Qué bien! De hacer el empate a tres, preparada para avanzar, Rita Drabux. Bajo palos, Patricia del Soto. ¡Al palo! ¡Bien! Que tiene la oportunidad aquí de conseguir dos goles de ventaja. Como está peleando hoy Mari Carmen García contra su defensora Cristina Zanleiner. Todavía nueve segundos de posesión. Hacen sanar su silbato. Los árbitros han movido muy bien. La pelota estaba más allá de la línea de cinco metros. Han podido meter la pelota ahí dentro para Mari Carmen García. Atentísima para marcar el primer gol suyo en este partido. El cuarto para España. Gana por cuatro goles a dos. ¡Qué bien la jovencita de la selección para superar a Patricia Horvath! Jugadora del Club Natación Alcorcón. Juega Hungría. Le pierde por cuatro goles a dos. Parcial de dos a cero para España. El partido estaba igualado a dos. ¡Lanzamiento! ¡Guau! ¡Qué lanzamiento! ¡Qué bien! Escondiendo España. Que está un poco bloqueada en los últimos ataques. Porque no está haciendo bien Hungría en defensa. Y está obligando a las españolas a buscar lanzamientos lejanos. Cuidado con esa que tiene Hungría. Con los goles de Aniko Pele y ahora de Agnes Valcai. Vuelve el empate al mantenimiento que ahora va a hacer Aniko Pele. Ánimos para Patricia del Soto. Y ahora la Hungría que ha conseguido un parcial de tres a cero. Ganaba el empate a cinco. Preparada para lanzar Laura López. Bajo palos Patricia Horvath. No puede desaprovechar oportunidades como esta España. El lanzamiento y el gol de este campeonato. Vuelve a ser la máxima realizadora del preolímpico italiano de Imperia. Y eso equivale a que Blanca Gil, Ana Pardo. Abriendo a la derecha para Cristina López. Laura López. Quedan poquitos segundos. Tendrá que lanzar España. El lanzamiento y el gol de Ana Pardo. Mayor de las hermanas Pardo. La otra pequeñita se llama Cristina. Vuelve a mandar España en el marcador. La oportunidad para las húngaras de hacer el empate a seis. Moviendo por el perímetro. Patricia del Soto. Si se creen que ese chico es el seleccionador húngaro. Se equivocan. Ese es el segundo, Peter Beksey. Tres goles de los seis de España. Pelota al otro lado. Y eso es muy malo para España. Por debajo del brazo de Patricia del Soto. Ha encontrado Rita Drabux la manita. Esperando la indicación de los colegiados. El seleccionador se llama Gabor Godová. Juega Hungría. Buscando el 9 a 6. Ahí está. El 9 a 6. Punto del campeonato. Tres goles de ventaja para Hungría. Tiempo muerto que pide Vicenç Tarres. Para intentar. Será una debilidad. Pero me encanta oír las instrucciones claras, precisas de Vicenç Tarres. Pelotas dentro. A la boya. A Blanca Gil. Que se está peleando. Dejándose el hígado en esos golpes contra las rivales. Por buscar una buena posición de ataque. Posición que acostumbra a tener ganada. Y le recriminaba amargamente Vicenç Tarres. A sus jugadoras que no metan la pelota ahí dentro para Blanca Gil. Que acostumbra a tener ganada la posición. Que se puede hacer circular la pelota a 25 segundos. Pero que en los 5 últimos hay tiempo suficiente de meter la pelota a Blanca Gil. Como él mismo lo ha dicho. A falta de 8 minutos. Y perdiendo por 3 es imposible que España le gane a Hungría. Por 4 goles o más. Eso es imposible. No matemáticamente ni temporalmente. Pero es una utopía. De ahí que se trata de jugar lo mejor posible. De hacerlo bien. De coger confianza. Y de llegar con la moral lo más alta posible. Al partido de cuartos de final contra las jugadoras. Hay una jugadora que está prácticamente y únicamente pendiente de esa pelota interior. ¡Bien ahora! Pero ha puesto el alma en ese lanzamiento que no ha sabido desviar Patricia Horvá. Aunque también es verdad que no es por los árbitros que España no está ganando este partido. Han circulado muy bien. Para hacer su segundo gol. El octavo de España que ahora pierde por solo uno. El pase de Cristina Pardo. Esas fáciles de tomar cuando ya está todo vendido. Todo el pescado en este partido. Maquillando su arbitraje más que curioso. El lanzamiento de Laura López. Los dos los ha marcado. Con estos tres ya suma 17 goles. La máxima goleadora de este preolímpico. Superando de nuevo. La finalidad prácticamente por primera vez en una grandísima competición. Para estar en los Juegos de Pekín. Si no lo hace solo habrá waterpolo masculino en los Juegos. Circulan la bola. Suena la bocina. Gianni lanzan. Final del partido. Juan. San? pled situation. ¿La bolímpico que Cubano.